Amigos, amigas, comunidad de gelatina en general, si quieren estudiar idiomas, tienen tiempo de inscribirse en el Cui hasta el 16 de agosto inclusive, es decir, tienen dos días más. Apúrense porque quedan pocas vacantes. Entran a cui.edu.ar y aprovechen el código de descuento estudiacui. Todos juntos, ponen ese código y les va a salir más barato el curso que quieran. El idioma que quieran, que se te ocurre. Hay idiomas que no sabes que existen y los dan en el Cui. ¿Como por ejemplo? No sabes. Si te lo digo es porque sé que existen. ¿Por ejemplo? Klingon es el de Star Trek. Por ejemplo, hay curso de un idioma que se llama inglés, un idioma que se llama francés, alemán, italiano, portugués, chino, ruso, lo que quieras. Puedes estudiar en el Cui y hasta el 16 de agosto tenés tiempo para anotarte, 16 de agosto inclusive. Che, me pone muy contento recibir a nuestra invitada del día de hoy. ¿Primera vez en este estudio? Primera vez. Primera vez en este estudio de Irina Hauser. ¡Qué alegría! ¿Cómo andas, Irina? No sé. No sabes. ¡Qué día, eh! ¡Qué días! ¡Qué días! ¡Qué días! Te interrumpimos tu nota. Estás escribiendo tu nota. Estás escribiendo mi nota para Página 12. Te pedimos disculpas. No, está bien. La verdad que cuando hay que hablar de algunas cosas hay que hacer todos los esfuerzos que están al alcance. Bien. Te quiero preguntar dos cosas. Por un lado, el juicio que se está llevando adelante. Y por otro, el que no se está llevando adelante. Bien, se está llevando adelante un juicio oral sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, que fue en septiembre de 2022. Primero de septiembre, se van a cumplir dos años ahora. Y el eje del juicio es el hecho material. El hombre que le quiso disparar, Fernando Sábado Montiel, su novia de ese momento, Brenda Uriarte, que estaba con él ahí, pero que además hablaba muchas cosas por mensaje de texto, por WhatsApp, con amigos y amigas, y con el propio Sábado Montiel, de la planificación, ¿no? Y Gabriel Carrizo, que era el que tenía el dueño del emprendimiento de los famosos copos de azúcar, que esa parejita vendía ahí, que lo usaban para camuflarse y en algún momento lo usaron también para hacerse notar en canales de televisión, porque salieron en Crónica TV hablando de planes sociales. Más de una vez, ¿no? Más de una vez. Sí, te doy un dato. Cristina, y te estoy hablando previamente al atentado, ¿no? Obviamente después cayeron presos. La vio esa entrevista, ¿no? Cristina la vio una de las entrevistas. O sea, Cristina vio a Brenda Uriarte antes del atentado. Claro. Y estaba con él, estaba con Sábado Montiel, estaban con el palo, con los copos de azúcar, en la puerta del Teatro San Martín, hablando peste de los planes sociales. Esos son los tres acusados por el hecho que vimos todos, que está filmado, y que además el autor, este Sábado Montiel, lo cuenta hasta con ganas, ¿no? Sí, claro. Porque él declaró en el juicio como imputado, hizo su, bueno, aclaró en indagatoria. Y bueno, y él mismo dijo sin ninguna clase de arrepentimiento que sí, que la quiso matar, que el Poder Judicial es una porquería, y que entonces él decidió cargarse esta mochila al hombro, y bueno, con el costo que tenía para él, y que no le importaba, porque, bueno, lo que demostró era que tenía bien incorporada toda la terminología que durante tanto tiempo escuchamos sobre Cristina, ¿no? Chorra, asesina, le dijo. Es una cantidad de... O sea, lo dijo en la audiencia cuando le tocó declarar. Cosa que ya le había dicho también a su defensor oficial, al primer defensor oficial, lo había dicho en las entrevistas con los psiquiatras, y lo había dicho en una entrevista televisiva, la única que dio, que fue con C5N en su momento, donde, bueno, dijo eso, que tenía la decisión de matarla. Una cosa que a mí me llamó la atención, que contó, pero que tiene mucho que ver con, y en parte ensambla con lo que, algo que dijo Cristina hoy al declarar como víctima, es que él describió una etapa en su relación con esta piba, con Brenda Uliarte, ellos se conocían, por lo que cuentan, ella también contaba lo mismo, hace siete años por lo menos, tenían una relación tipo amigos con derechos, y él dice, bueno, nos fuimos a vivir juntos un mes antes del atentado, y ahí empezamos a planificar, ¿no? Brenda era la libertaria de la pareja, yo soy el apolítico, vos mirás igual las conversaciones, que bueno, en el libro que escribí están todas transcriptas, porque son muy impresionantes, el tipo muestra un nivel de conocimiento de política bastante profundo, por lo menos de los personajes, ¿no? Habla de política, putea a todo el mundo, a Macri, en ese momento a Massa también, el tipo parecía que incluso supiera que Massa iba a ser candidato en ese entonces, bueno, a Cristina, a todo menos, a Javier Milei no lo putea demasiado. Tal vez porque a la piba le gustaba, ¿no? A Brenda Uriarte. Y en el juicio él dice, bueno, esa etapa en que nos fuimos a vivir juntos fue la fase política de nuestra relación. Fá. Sí, así lo dijo. Lo dijo... La indagatoria. Él, Zabar Montiel. Exactamente. Fue la fase política de nuestra relación. De nuestra relación. Pero fíjate por qué dice que fue la fase política. Porque estaba condicionada, de alguna manera, por un personaje que todos ustedes deben conocer, que lo conoce mucha gente además, y que en ese momento formaba parte de un grupete que se daba a llamar el Ministerio del Odio, que es El Presto. ¿Cuál es la relación entre El Presto y Brenda Uriarte y Zabar Montiel? Fueron, tuvieron un romance, El Presto y Brenda Uriarte, que ella le contaba a él. O sea, ella le blanqueaba su situación y le hablaba a todos los amigos de Zabar Montiel sobre El Presto. Mirá vos. Mirá que los comparaba también, ¿no? Los comparaba. O sea, le decía a él que el otro era mejor, algo así. Que era mejor en todo. En la cama, o sea, que era mejor con su pensamiento político, todo. Entonces, por eso, la palabra del Presto, o sea, pero cuando digo que hablaba de, o sea, que realmente lo comparaba, o sea, eran cosas groseras, ¿eh? O sea, que la tiene más grande, que coge mejor, o sea, cosas que al tipo lo denigraban. A Zabar Montiel. A Zabar Montiel. Bien. Que estaba medio loco por ella, enamorado. Sí, estaba loco por ella y además, evidentemente, estaba subido a lo que ella también quería hacer, porque ella decía, ella estaba muy cebada con el odio hacia Cristina, ¿no? Hablamos de Eduardo Presto Filippo, youtuber libertario, conocido, entre otras cosas, por tener una foto con Videla, ¿no? Exactamente. Y además una condena por amenazar a Cristina. Ah, mira, no sabía eso. Sí, tiene una condena. Y forma parte también como de un grupo de referentes muy de las redes sociales que siguen teniendo incidencia, que algunos de los cuales, o sea, muchos también cercanos y de esa misma trama y del viejo Ministerio del Odio son cercanos al gobierno actual, digo, comparten un código, comparten un discurso. Por eso traigo, como Cristina hoy trajo lo del odio en su declaración, digo, también cuento esto porque tiene su sentido más allá de la anécdota y de esta suerte de confesión de Sabak Montiel porque lo que el tipo estaba diciendo era, bueno, ella me traía esto y yo tenía que demostrarle algo. Tenía que hacer algo más. Claro, claro. Con esto no quiero banalizar el acto, o sea, lo que hizo el tipo, ¿no? Que es intentar nada menos que matar a quien era la vicepresidenta que había sido dos veces presidenta de la nación, ¿no? Simplemente lo estoy poniendo en contexto y además cuento que en este juicio están pasando cosas que no se ven mucho. O sea, hoy hizo mucho ruido porque fue a declarar a Cristina, ¿no? Como víctima, que además, bueno, esto también es una novedad porque estamos acostumbrados a ver a Cristina siempre como imputada en los tribunales. Entonces, bueno, lo que te decía es, está este juicio que es sobre el hecho material que es como decidió la jueza María Eugenia Capuchetti elevar esta causa. Simplemente extraer ese, vamos a demostrar que acá hubo un intento de magnicidio, que ya lo vimos todos, que además el tipo reconoce todo, que el arma apareció al rato, que la encontraron los militantes, además, que estaban ahí. Pero todo lo que tenía que ver con las posibles terminales políticas o el financiamiento, que son muchas cosas, ¿eh? No son solamente Milman y Revolución Federal, que es lo que se suele mencionar, y está bien que se mencione. ¿Qué más advertís? Además de eso que ya hablamos, que es Milman, Revolución Federal, Caputo, Hernán Carrol, digamos, los nombres que ya conocemos como satélites de esta causa. Es que hay conexiones entre, que no están investigadas, entre, por ejemplo, bueno, Sobac Montiel, en medio de la audiencia esta que te estoy diciendo, él dijo, yo fui a una movilización de Revolución Federal con Brenda Uliarte y le saqué la foto en medio de la plaza en la marcha a las antorchas. Eso no se sabía antes, o sea, se sabía que... Y que está en el libro de Grina Houser. Ah, pero se sabía, no, pero digo, que había estado ella, se sabía. Sí. Pero el dato de que estaba él, también se sabía. Bueno, esto, ¿qué es lo que pasa? Sí. El Poder Judicial, por ahí, la justicia, en este caso la jueza Capuchetti, por ahí tenía una enorme cantidad de cosas en el expediente que nadie se enteró, y a veces que por ahí la querella tampoco vio, ¿no? Claro. Pero nosotros encontramos un chat donde el tipo dice, vamos a la marcha a las antorchas, y los invita a los otros copitos y al grupo de vendedores. Brenda quiere que vayamos, y los alentaba a todos a ir a esa movilización, ¿no? Perdón, Iría, de lo que decís y de lo que conocemos de la causa, se desprende un poco que quien tenía vinculaciones con la política era Brenda Uliarte, que Zabag estaba un poco más perdido en términos políticos. Por ahí no era político, pero que no tenía, digamos, tanto interés, tanta interpretación por la política como ella, y que los vínculos son de ella, y medio que él intenta impresionarla de alguna forma. No, interés tenía, ¿eh? Interés sí tenía. ¿La quería impresionar? Sí, la quería impresionar. La única foto que hay en el expediente de alguien vinculado a esto con Javier Milley es una foto de Zabag Montiel. Ok. Se la sacaron, sacó en un estudio de televisión, no sé. O sea, foto de Brenda Uliarte y Milley no hay. No, a pesar de que ella le decía, me quiero sacar la foto con Milley, me quiero sacar la foto con Milley, con todo esto, ¿qué quiero decir? ¿Milley tiene algo que ver? No. No, claro, claro. Está claro. No, pero hay una discursividad que hizo Meya, por supuesto. Y hay una violencia verbal que sigue generando peligros al día de hoy. Yo de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Y que por eso también me parece que hay que prestar la atención al juicio, más allá de que el juicio esté recortado, encapsulado y demás, ¿no? O sea, no hay que desestimarlo, aunque... No, la verdad que no, porque incluso en las audiencias, algunos de los testigos empiezan a mencionar estas cosas. El propio Zabac Montiel habla de esto, ¿no? De la vinculación con este grupo violento. Vos me decías, bueno, ¿qué otro tipo de cosas se tendrían que investigar? Sí, ponemos el nombre de Millman, pero Millman, porque un testigo lo escuchó decir en el bar de la esquina del Congreso, cuando la maten, yo estoy camino a la costa. El testigo que dijo eso tiene una causa por falso testimonio. Pero las secretarias de Millman... ¿Por ese testimonio? ¿Por ese testimonio? Por ese testimonio que, sin embargo, se corrobora. O sea, se corrobora. ¿Quién lo denuncia? Que Millman estaba ahí. Claro. Millman, ¿quién lo va a denunciar? Lo denuncia a Millman y la jueza Capuchetti dice, bueno, está bien, lo denunciamos a Millman por falso testimonio. Las secretarias de Millman que estaban con él en el momento en que este testigo los vio, cuando fueron a declarar, ellas dijeron, no, no nos acordamos haber estado en el bar Casa Blanca. Es el bar de la esquina del Congreso que va medio Congreso. Claro. O más. Y periodistas, todos. Todos, todo el mundo. Bueno, un bar particular, digamos. Sí, sí, sí. Un bar especial. Y cuando les muestran las imágenes, claro, ah, no, cierto, que fuimos, qué sé yo. O sea, para estas pibas, nada. Nada, ni los celulares les secuestraron en el momento. Claro. Después las llevaron a una oficina de Patricia Bullrich a borrar el contenido. Bueno, esa es la otra cuestión, ¿no? Patricia Bullrich, la única persona que no repudió el atentado. ¿No? Nunca, ni ese día cuando lo repudiaron la red, la Macri. No, es más, sigue diciendo, no sé por qué me piden que haga esto, que no voy a hacer. Palabras más, palabras menos. Ella sigue insistiendo con esa postura. ¿Por qué fueron a una oficina de ella a borrar los teléfonos? Donde estaba un perito que sería, además, el que ahora ella designó en el Ministerio de Seguridad como encargado de tecnología. ¿Por qué fueron a borrar los celulares de las secretarias, a manipular el de Milman, como declaró una de estas pibas, si no tenían nada que ocultar? Y esto, bueno, estas son otras de las cuestiones en discusión que ahora la Cámara Federal tiene que revisar si acepta o no que se investigue toda esta cuestión. ¿Sabés lo que creo yo, por ejemplo, de la mano de Carroll, este personaje que vos acabas de mencionar? Es un hombre que fundó una agrupación que se llamaba Nueva Centro Derecha. Primero había tenido una que se llamaba Gimnasios Unidos, porque, bueno, fue una de las personas que en pandemia tuvo que cerrar un gimnasio. Y el tipo, muy hábilmente, se fue conectando con distintos personajes de la política, entre ellos con Milley y con Patricia Bullrich y con José Luis Spert. Fue candidato de Spert, aconsejal en la provincia de Buenos Aires. Y él se juntaba con algunas de las movilizaciones de Revolución Federal, empujaba a otras movilizaciones, hacía movidas, además, como, por ejemplo, intentar juntar a Milley y a Patricia Bullrich cuando nadie lo imaginaba. Y lo hizo. Hay una foto que salió en muchos medios en su momento, que si la buscan la van a encontrar, donde está el tipo, en el medio de ellos dos, este Hernán Carroll, en un abrazo, juntando a Bullrich y a Javier Milley en un momento impensado. Y estas marchas que tenían como un carácter, también cuando las organizaba Revolución Federal, y consignas muy violentas y muy de muerte, presos, muertos y exiliados, eran algunas de las consignas que tenía Revolución Federal. Y se empezaban a entremezclar los personajes, y en esas movilizaciones se mezcló también Millman, se mezcló Waldo Wolf, el actual ministro de Seguridad. Es demasiado, ¿no? Claro. A lo que yo te agrego... Tenemos la foto, la que se des mención, Irina, la vamos a poner en pantalla para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Estamos hablando del hombre de Remera Negra, que es quien junta en una de esas marchas anticuarentena, ¿correcto? Claro, era una de esas que tenía... Esa, porque justamente están con el barrijo, es la de la época de la cuarentena. Hoy, justamente Cristina, cuando declara, dice, cuando le preguntan cuándo sitúa a ella todo este inicio del clima violento, ella habla de la época de la cuarentena, y bueno, seguramente alude a estas expresiones y a otras posteriores, ¿no? Que fueron apareciendo, después se fueron transformando, ¿no? Y Revolución Federal hasta hacía charlas en la plataforma esta de Twitter, Twitter Spaces, ideando cómo matar a Cristina. Te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Por supuesto, ¿te pareció que no te dejaba que me pregunte? No, no, para nada, solo que no quería interrumpirte, porque se habla mucho de que después del atentado, todos estos grupos dejaron de operar, por lo menos públicamente. Sí, lo dijo también Cristina hoy. Ella lo que dijo es, esta gente desapareció de las inmediaciones de mi casa. ¿Y qué se sabe de ellos? Bueno, mirá, por ejemplo, Leonardo Sosa, que era un integrante de Revolución Federal, sigue muy activo en las redes sociales con todas sus ideas, y además ha sido un gran simpatizante de Javier Milley, es el que entró a la primera sesión donde se trataba la ley Omnibus. Cierto, me acuerdo. Con una invitación de Lilia Alemoine. Sí, me acuerdo. Bueno, previamente había compartido fotos, además, durante la campaña de Milley, en el acto de cierre, mandaba, bueno, tuiteaba, tuiteaba, yo soy vieja, chicos. Sí, tuiteaba. Sigo diciendo tuitear. Sí. No sé cómo se dice ahora. Sí, tuiteaba, tuiteaba. Bueno, tuiteaba hasta el final de nuestros días. Tuiteaba eso, que estaba en el VIP ahí de la campaña, y bueno, después reconstruyendo un poco, justamente él, con Jonathan Morel, que es el famoso carpintero que había hecho la guillotina. El muchacho sin encendedores. Exacto. El que prende los cigarrillos con antorchas, sí. Exactamente. Con él fueron, habían ido a un acto en Herli, no sé si acuerdan de ese acto, un acto de lanzamiento de Milley, que fue una lágrima. En el Estadio Polvorines, ¿no? Sí. En el Estadio de los Polvorines, sí. ¿Es ese? No. No, no era. En Herli, en Herli, en Herli era. ¿Pero cómo era el estadio? ¿Un estadio de fútbol? Sí, era un estadio. Sí. Y estaba casi, o sea, había... Sí, ¿no? Puede ser que fuera Polvorines. Sí, el Estadio del Polvorines, ahí está. Ahí está. Sí, que fue un problema político, porque medio que... Ahí entiendo, le podemos preguntar ahora a Laszlo, que conoce bien esa interna, medio que le echan en cara a Kikuchi, que lo expone a Milley, a un acto con 150 personas. Sí, había muy pocas. Un estadio al 20%. Sí. Sí, bueno, igual después hizo su trabajo y ya sabemos lo que pasó. Quiero decirte que esta gente que, evidentemente, sigue militando a las mismas ideas, ¿no? No es que se bajaron de lo que pensaban o con lo que estaban alineados. No sé, por ejemplo, qué es de la vida de Sabrina Basile, que era otra de las integrantes de... La hija del Coco, ¿no? Sí, la hija del Coco, de esta agrupación. Jimena de Tesanos Pinto, que era la vecina de Cristina, que los recibía a ellos en la casa. Sí. Y que incluso a uno de ellos, muy llamativamente, los recibía todos los días, supuestamente porque tenía que hacerle unos arreglitos en la casa. Muy raro, ¿no? O sea, los mismos días de las movilizaciones, en respaldo a Cristina, entraba un hombre de Revolución Federal. Gente con mucha suerte para conseguir laburitos, digo, porque Morel también con la suerte de que le ha... Sí, ahora hablamos de Caputo, si quieren. Bueno, este hombre seguirá trabajando de changuitas, pero bueno, Jimena de Tesanos Pinto no desapareció de las pantallas. Cada tanto aparece. Ella es una persona que además milita hace tiempo con López Murphy. Hoy enemigo de Milley. Sí, claro. Bueno, pero viste, son esas paradojas de estas situaciones donde te separa alguna cuestión de diferencia política, pero te une otra, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Viste por qué? No, es que acá yo creo que el odio atravesó a todo un sector que se subió con mucha fiereza en su momento a este discurso de hay que eliminar al kirchnerismo, hay que erradicar al kirchnerismo. Ellos son nosotros, decía López Murphy. Sí. Ellos son nosotros, son ellos son nosotros, cárcel o bala. Bueno, frases que se repitieron mucho, mucho, mucho hasta el cansancio. Yo por lo menos no me di cuenta la fuerza que tenía en ese momento, pero evidentemente estaban generando un clima de autorizar a alguien a que fuera a hacer lo que hizo. Porque incluso en estas charlas de Revolución Federal había momentos en que alguno siempre decía, alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que hacer. Hasta con cierto, viste, goce. Bueno, y Morel, el que encendía los cigarrillos con las antorchas, el carpintero que estudió por YouTube, decía la forma en que él creía que había que matarla, que era meterse entre la multitud, cantar la marcha peronista. Unas ganas tienen de cantar la marcha peronista que no pueden más. Sí. Bueno. Ahora, no se sabe si... Pero fue lo que hizo Zabac Montiel. Sí, claro. No se sabe si estaba escuchando Zabac Montiel, ese Space, ¿no? No se sabe. Yo pregunté incansablemente por esto, porque estoy casi segura que estaba escuchando. Lo que me explican es que, o que por lo menos había una idea que circulaba, chicos. O sea, no sé. Esto circulaba. Y además, estas conversaciones de Revolución Federal, estas charlas, las escuchaba mucha gente. Llegaron a tener en ese momento picos de... Para una agrupación que tenía las dimensiones que tenían ellos, tenían picos de 2.000 personas. El Ministerio del Odio tenía un millón de personas, pero decían las mismas cosas. Por ahí no decían como había que ir a matar a Cristina, pero sí pidían generar violencia, ¿no? Sí, era la figura del Presto, la del Ministerio del Odio, que era como bastante más conocido que estos perejiles que, digo, si bien estaban arrancando. El Presto siempre era, ¿hay qué? No sé si él estaba dispuesto, si era un hombre de armas tomar. Bueno, pero acá pasaba lo mismo, porque Morel decía, yo no puedo porque los nenes de la Cámpora me conocen. Claro. Por eso decían, alguien lo tiene que hacer. Claro, como algo más corrosivo hasta que alguien toma eso. Exacto. Y fue alguien y lo hizo, pero con diferencia de Díaz, ¿eh? Claro. Fue ahí, fue en ese momento. Irina, se hace mucho hincapié del lado de la querella y políticamente el discurso que sostiene Cristina también es, bueno, este juicio es contra los autores materiales, están todos escondiendo o encubriendo a los autores intelectuales. Vos que conoces el mundo de la justicia, o del poder judicial, mejor dicho, ¿pensás que existe posibilidad en este contexto político de que se avance en ese sentido? ¿Existir? Existe. Es muy amplia mi pregunta. Que exista la voluntad política de avanzar con eso. ¿Y de quién depende, Dina? Depende de decisiones políticas y depende del propio poder judicial que es absolutamente antiperonista y antipopulista en general. No son todos iguales. Aclaro esto porque cada vez que digo esta frase... Te llamo un juez. Me empiezan a mensajar los jueces y a decirme, no somos todos lo mismo. Ya sabemos que no son todos lo mismo, pero hay una media y una característica bastante generalizada. A ver, fue muy llamativa, muy notorio, que este caso empezó con un problema dramático, que fue que quedó averiado el celular del principal acusado, de Zabak Montiel. Vos decís, ¿qué pasó? O sea, ¿es una inútil la jueza? ¿Esto es deliberado? ¿O es simplemente que no se le dio la trascendencia que se le tenía que dar? Y probablemente haya una combinación de cosas, pero bueno, te habla del tratamiento que reciben determinadas personas en los tribunales. Y bueno, como te decía al comienzo, a Cristina están acostumbrados a recibirla como sospechosa en tribunales. Y es el día de hoy que todavía, hasta dentro del juicio, los abogados defensores insisten con la custodia y lo que usted le decía a la custodia. Y por qué le decía a la custodia que estuviera lejos de la gente, ¿no? Cosas por el estilo que además cada dirigente hace de esa situación lo que cree conveniente, ¿no? Y como la misma Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy, para ella el contacto con la gente era algo esencial de su liderazgo. Y eso se vio interrumpido por el intento de magnicidio. Eso no lo pudo hacer más de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando ella llegaba a su casa y estaba la gente esperándola, ¿no? Y le llevaban libros para que firmen y demás. Bueno, estaba la militancia armando un cordón. También cuestionan el cordón de la militancia. ¿Cómo la militancia hacía de custodia? Bueno, la militancia hacía el cordón para que pase que la gente no se le tire encima, ¿no? Porque cualquiera que ha ido a un acto político sabe que los cordones los hacen los militantes. Siempre. Es una costumbre ya más viva que la escarapela. Los que tienen militantes, ¿no? Claro, bueno. Porque también están los dirigentes que no tienen nadie. También eso. Hay dirigentes que no tienen nadie, dirigentes que prefieren ignorar esta cultura, estas prácticas, o que prefieren hacer un uso, o sea, transformar esto en que Cristina tenga que dar una explicación, ¿no? Sobre por qué no se defendió bien, sería, ¿no? Claro, claro. Bueno, qué sé yo, es insólito. Y además hay otra cuestión, que es que lo trajo Cristina hoy, pero ya lo trajeron otros testigos en el juicio, que era muy notorio. Si vamos a hablar de policías, era muy notorio por aquellos días cómo la policía de la ciudad cuidaba a la gente que iba a putearla a ella. Pero se enfrentaba y atacaba a la gente que iba a bancarla, ¿no? Acá hay que recordar algo que ella lo recordó y seguramente van a leer en muchos portales. Cristina responsabilizó al fiscal Diego Luciani por la violencia. Sí, es cierto que Cristina hoy dijo que el fiscal Diego Luciani, que es el que la acusó en el juicio de vialidad, que pidió 12 años de prisión para ella e inhabilitarla para cargos públicos. Es cierto que, bueno, ella dice, hizo un alegato muy intenso y demás, que lo vimos todos, que en ese momento se transmitía a pantalla partida, la puerta de la casa de Cristina y el alegato de Luciani. Ella plantea todo esto, termina el alegato de Luciani en ese momento y en realidad los primeros que se acercan a la zona de la casa de Cristina son provocadores. Sí, sí, me acuerdo. Y entre ellos estaban los de Revolución Federal. Había un grupo de gente que tradicionalmente iba, que hoy también ella hizo referencia, que era un grupo de gente grande que solía ir a poner una marchita militar a la esquina, que iban cada tanto, ¿no? Sí. Insultaban, maldecían, bueno, y los llevaban en combi. Bueno, a eso se empezó a sumar otra cosa y entre esa otra cosa que se sumó estaba la gente de Revolución Federal ese día que empezaron las movilizaciones. La militancia, los simpatizantes, toda esa gente que hizo crecer el apoyo en esos días a Cristina fue lo que terminó neutralizando esa presencia que iba de alguna manera a generar una situación violenta, ¿no? Y una de las cosas que no se investigaron, que quedaron sin dilucidar, tienen que ver con, bueno, quién estaba detrás también, qué estaba agitando ahí. Y en algún momento Brenda Uliarte presentó un escrito cuando la defendía Carlos Tejeldin el año pasado, sí. Bueno, ella presenta ahí un escrito con el doctor Carlos Tejeldin, que recordemos que Tejeldin es una persona que la conocemos porque había estado acusado en la causa AMIA, después, bueno, fue absuelto. Estudió en la cárcel, se recibió de abogado y tiene una clientela importante. Entre ellos la había tenido a Brenda Uliarte. Presentan un escrito donde ella dice, Sabá Montiel tenía relación con Revolución Federal y además había gente de Milman que pagaba para que la gente fuera a ser bardo. Eso no lo investigó nunca nadie. Y no es inverosímil lo que dice. Aparte ella dice, le tiraban dos mangos. Aparte se veía, se veía. En 2022 había una cosa de todos los días, había algo que pasaba de un grupo que iba, escrachaba uno, escrachaba otro. Digo, había un clima en esos días que era terrible. Igual había un clima, es cierto, era terrible. Yo creo que, no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me parece que no tuvimos un registro cabal de lo que estaba pasando. Y con el diario del lunes haces un repaso y vas hilando, digamos, y conectando hechos que en su momento estaban aislados. Siempre creo que es difícil darse cuenta en el momento de lo que está pasando. Es posible, pero vos sabés que alguien en ese momento lo notó y no era alguien de la dirigencia política. Y se lo dijo en una comida a gente de la Cámpora y a Cristina. ¿Irina Hauser fue? No. ¿Quién fue? El indio Solari. Wow. Sí, les dijo, cuídenla porque la van a querer matar. Wow. Así le. Sí, bueno, es una de las tantas cosas que está contada en el libro, no voy a spoilear más, pero escenas como esa, hubo muchas. Y lo que para mí dejaba en claro esa anécdota es que por ahí quienes podían llegar a estar teniendo registro de la situación justamente no era gente de la política. Y yo tengo la impresión horrible de que en ese momento y después del intento de magnicidio, a Cristina la dejaron bastante sola, ¿no? Es que hubo una reacción sobre la gravedad del hecho, ¿no? Sí, ahí yo tengo una, si me permitís, Irina, una salvedad que es entiendo que el pueblo hizo lo que tenía que hacer, que es llenó las plazas. Fuimos a una plaza a la cual nos convocaron y terminó leyendo un comunicado a Alejandra Derín y nos mandaron a casa. Bueno, pero... La dirigencia política... No estaba en el escenario, Alberto Fernández fue a la casa el día después, se puso a llorar y nunca más le habló del tema. Nunca más, ¿eh? Bueno, por eso, por eso, por eso. Entonces, bueno, eso también es violento, ¿no? Irina, sabemos que te tenés que ir, que interrumpiste tu trabajo, que estabas escribiendo la nota sobre la cobertura del juicio. No sé si querés adelantarnos algo o por lo menos decirle a la gente dónde te puede leer mañana, de qué manera, a partir de qué hora, cómo pueden seguir este caso a través tuyo. Bueno, yo lo estoy siguiendo mucho, lo estoy escribiendo, estoy escribiendo las crónicas en Paginados, sé que es el lugar donde trabajo hace muchos años, no voy a decir cuántos, para no terminar de delatar mi edad. Pero pueden leer ahí, pero también pueden leer el libro Muerta o Presa, que, bueno, que de alguna manera bastante novelada, pero real, cuenta toda la trama que desembocó en el momento del intento de magnicidio. Y todo eso que vos me preguntás, que no está en el juicio, que por ahí no vimos en el momento, lo que la justicia quiere ocultar. Y la justicia, el poder judicial, algunos jueces en particular, siempre me acuerdo de Mario Weinfeld, cuando, que decía, no, justicia no. El poder judicial. El poder judicial. ¿En qué andará el sueco de Weinfeld? No habría que explicarle tantas cosas a ese sueco. Le mandamos un besito al cielo a Mario, que lo necesitamos y lo extrañamos. Sí, tal cual. Bueno, Irina, yo te quiero agradecer muchísimo por haber pasado por acá y te quiero hacer extensivo también el cariño y la gratitud de nuestro chat, de nuestra comunidad, que le encantó escucharte clarificar un poco la información sobre este tema, que, bueno, si no se clarifica no se entiende nada realmente. No, es complejo, pero no tanto. Y pueden seguir el juicio por YouTube, cosa que no es menor, porque los juicios orales, para algo, son orales. Y la verdad que es interesante eso. Cuando fue el juicio contra Cristina, solo se transmitieron partes, no se transmitió todo. Ahora se está transmitiendo todo. Así que también eso, para el que le interesa, es una posibilidad. Todos los miércoles, ¿no? Sí, las audiencias son todos los miércoles y en el YouTube, el Tribunal Oral Federal 6, ahí lo miran. Que se escucha y se ve horrible. Irina Hauser. Bueno, todo no se puede. Y bueno, pero podrían invertir, podrían invertir un poquito. No es una película de Winograd. Este aplauso es para vos. Gracias.